Después de estar cierto tiempo en el hobby, va a llegar a un punto donde en tu acuario marino todo va a estar desarrollándose a la perfección. En otras palabras, un acuario maduro y estable. Y para lograr el desarrollo de todos los organismos del acuario, así como la estabilidad en los parámetros del agua, se va a requerir aditar suplementos en volúmenes más altos y dosis más seguidas. Y esto se puede conseguir haciéndolo manualmente, con algunas desventajas como olvidar aditar el suplemento, aditar en horas no ideales el suplemento y además que consume más tiempo, a diferencia de hacerlo automáticamente, comprando un sistema de dosificación, una inversión más para tu acuario marino que te va a dar una mejor estabilidad en los parámetros del agua. Y esto es una de las claves para lograr que los corales crezcan. Con más de un año utilizando este sistema de dosificación, que es el Jevao DP4, y no solo en mi acuario, sino en el de un cliente también, me siento capaz de dar una reseña sólida acerca de este producto, en especial para aquellos acuaristas que están buscando sistemas de dosificación automáticos y puedan comparar esta reseña con la de otros productos. Y también para los que ya cuentan con un sistema de dosificación, puedan comparar el que tienen actualmente con las funciones de este y consideren cambiarlo o no. Cabe mencionar que no es un video publicitario de Jevao, así que escucharán tanto las cosas buenas como las malas. La razón principal por la que decidí comprar este sistema de dosificación automático fue por la relación del número de canales que tienen para dosificar con el precio, y porque si se va la luz y regresa, no se desconfigura nada y sigue dosificando de acuerdo al horario programado anteriormente, a diferencia de Marine Magic, donde todo se desconfigura. Si no mal recuerdo, me costó $1,500 pesos, un precio muy accesible. Al momento de abrir la caja, esto es lo que deben de esperar. El sistema de dosificación automático con 4 canales y 4 motores instalados. Un cable de corriente. Un motor extra. Esto es lo que me gusta de los productos hechos y vendidos en China. Siempre traen piezas de reemplazo extra sin ningún costo. Y el instructivo. Para ser honestos, tiene una carcasa muy simple de un plástico muy básico, pero en lo personal, como siempre los coloco adentro de un mueble para que el equipo de filtración del acuario no se vea, no me importa qué tan estético se ve o no. Lo que realmente me importa es que dosifique adecuadamente, y la carcasa proteja bien los chips de la agua evaporada y la sal. Y para que los dos dosificadores sigan funcionando después de más de un año en esas condiciones, creo que es un punto para llevarlo ahí. Pasando más a qué funciones tiene, para empezar tiene la opción de programarle la hora y fecha, y en base a eso se sigue para dosificar. Antes de continuar aquí, quiero aclarar que pensaba que solo mi dosificadora venía con una falla entre comillas, y se adelantaba la hora, siempre por unos minutos, 20 máximo. Pero como les dije que a un cliente también le instalé este mismo sistema de dosificación automático, entonces noté que no solo el mío tenía esta falla de adelantarse unos minutos, sino el de él también lo hace. Tal vez es una falla que todos estos aparatos presentan, pero que no lo veo como un gran problema si son solo minutos y no horas, afectando los tiempos de dosificación de los suplementos. Aún así creo que es un punto en contra para llevarlo. En el siguiente menú encontramos las veces que queremos que dosifique cierto suplemento por día, y que va desde una vez hasta 24. Creo que este es muy claro. Después, el intervalo de días, que va desde 0 hasta 30. Por ejemplo, si elegimos 0, va a dosificar diariamente. Si elegimos 1, va a dosificar un día sí y un día no, y así sucesivamente. Luego la cantidad de volumen que va a dosificar, que va desde 1 mililitro hasta 9999 mililitros. Y por último, la hora a la que va a dosificar. Pero este está relacionado con el primer menú, que es el de las veces por día que queremos que dosifique. Por ejemplo, si solo elegimos que dosifique cierto suplemento una vez al día, solo tenemos que establecer una hora. Pero si elegimos que dosifique dos veces al día el mismo suplemento, aquí tenemos que establecer dos horas distintas y así sucesivamente. En lo personal, las funciones que trae este sistema de dosificación automático cumplen con mis necesidades, por lo que aquí le doy otro punto a Jevao. Se gana otro punto porque puedes expandir este sistema de dosificación de 4 canales a 8, comprando la bomba esclava de dosificación a un precio menor que el sistema de dosificación automático. Solo conectas los dos por medio de un cable que supongo la bomba esclava trae y listo. Tienes 8 bombas dosificadoras. Y por último, la presión de este sistema de dosificación automático me impresionó mucho. Después de más de un año sin recalibrar las bombas de 100 mililitros que debió dosificar en una prueba que hice, dosificó 98 mililitros. Solo presentó un 2% de error. Otro punto a favor para Jevao. Después de ver este video, cada quien puede concluir a su manera. En lo personal, se me hace un buen sistema de dosificación automático, que tiene todas las funciones necesarias para llevar a cabo un buen programa de suplementos a un precio accesible. Lo único que no me gustó tanto es la carcasa, la estética de este producto. Pero como mencioné antes, es un aparato que va dentro del mueble del Sump, entonces no siempre está a la vista, por lo que no afecta demasiado. Recuerden que si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like y consideren suscribirse. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios, siempre les voy a responder. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!